¡Que viva los buenos centroamericanos! ¡Y que viva Colombia! Guaranquilla es la casa del deporte colombiano. Guaranquilla es la casa del deporte colombiano. Buenos días a todos. Hoy estamos en un nuevo showcase y me están acompañando cuatro grandes profesionales y también cuatro amigos. Como siempre nos está acompañando Guillermo Traverso como área manager de Roby para Latinoamérica. Él está con nosotros y nos acompaña desde Uruguay. También el día de hoy está John Orduña. Él fue el director de iluminación para el show que vamos a hablar hoy, que son los juegos centroamericanos y el Caribe que pasaron en Barranquilla el 2018. También me acompaña Tito Caicedo, que es el especialista en tecnología y media servers para este evento. Y está desde la ciudad de Colorado el día de hoy, porque quedó atrapado por la pandemia. No hay audio. Sí, yo dejé de oír a Juan Camilo. Juan Camilo, no te oímos. Creo que Juan Camilo se nos ha ido la comunicación. Bueno, aprovecho mientras Juan Camilo de repente arreglamos el problema que tenemos con Juan Camilo de audio. Como les decía, estábamos presentando a tres invitados. Tenemos un rolo, un caleño y un paisa. Acompañándonos de distintas partes, pero en el caso de Tito, él se encuentra en Colorado. Era lo que estaba diciendo Juan Camilo, por lo cual no puede disfrutar de ese hermoso clima que tiene la ciudad de Cali. Acá desde el sur, viene el sur. Tenemos tan solo nueve grados de temperatura, un día de mucha lluvia, un verdadero día de miércoles, créanme. Así es como lo diríamos. Y este show que ha sido quizás de los más importantes en los últimos años y quienes vienen acompañando los webinars que estamos ofreciendo en Latinoamérica, me habrán escuchado decir más de una vez que Colombia ha sido el país en todo Latinoamérica que más ha mejorado en materia tecnológica en espectáculos. En todo Latinoamérica, posiblemente, hasta me esté quedando corto, haya sido uno de los que haya mejorado más en el mundo en los últimos diez años. Y esto fue en el año 2018, pasado apenas la mitad de ese año. Recuerdo cuando llegó la solicitud de los equipos. Nosotros estábamos sacando la cuenta entre 170, 190 equipos que participaron ahí de Roby y muchos de ellos que llegaron también sobre la hora. Cuando llega este espectáculo, el cual podríamos decir que marcó un antes y un después en lo que es hacer un mega show con infraestructura colombiana. Por supuesto que han habido shows, más grandes posiblemente, pero en esto nos estamos refiriendo a hacerlo netamente con los recursos que hay dentro del país. Aquí la empresa a la cual esto fue confiado ha sido línea estratégica que junto con Performa llevaron toda la infraestructura de este show. Entonces, bueno, uno se imagina y es quizás lo que la gente quiere saber desde un comienzo. Se da la posibilidad de hacer este show y se empiezan los primeros pasos. ¿Cuál es el primer teléfono que suena? Entonces aquí vamos con John, que seguramente fue el tuyo el primer teléfono que sonó para ver cómo... Hola, Guillermo. Guillermo, buenos días. Sí, ahora sí, con un poco de delay. Sí, el primer teléfono creo que eso no fue el mío. Ya había tenido la oportunidad de haber trabajado con don Víctor Ariza, que es el director general de varios proyectos que han pasado gigantes en Colombia y que fue el encargado, la productora, que fue encargada del diseño general y puesta en marcha de todo el show. Él me conté, pues ya habíamos trabajado en los juegos bolivarianos el año 2017. Entonces habíamos tenido un buen vínculo. Ya empezaba yo a trabajar con Performa como freelance y ayudándole mucho en el tema de diseño de la iluminación. Entonces me cuenta el proyecto. Empezamos a trabajar el proyecto en todo el tema de planos. En todo el listado de equipos. Y luego de esto, don Víctor me pregunta si conocía a alguien que pudiera manejar el tema de video. El cual pues inmediatamente se me vino a la cabeza mi gran amigo Tito Caicedo. Pues obviamente ya habíamos trabajado muchos eventos. Y creí en ese momento que era la persona ideonia para este tipo de shows. Entonces le cuento yo a don Víctor. Don Víctor, ahí está Tito. Él lo tenía como visto pero no tenía el contacto de él. Entonces ahí pasamos al segundo teléfono que fue Tito. Súper. Entonces ahí Tito, pues yo sé que tú eres un especialista en tecnología. Pero explícanos un poco cuál fue como tu rol y qué papel jugaste como en el desarrollo de este evento. ¿Era alguien que se encargará del video mapping? Yo llegué al proyecto con la idea de resolver algo de video mapping que necesitaba. Pero pues ya hablando con Víctor ya en la primera reunión que tuvimos y estudiando la dimensión del proyecto. Pues mi responsabilidad fue revisar todo el aspecto técnico del sistema completo de video. No solo para el video mapping sino para toda la parte del escenario, todas las pantallas LED que estaban en el escenario. Y pues junto con este diseño había una necesidad puntual y era la dimensión del proyecto que requiere también hacer un diseño de cómo se va a poner el cableado por todo el estadio. Y luego cómo se va a hacer que la señal llegue a todos los lugares necesarios. Y trabajando con John pues ya de antemano pues inmediatamente nos dimos cuenta que también teníamos que implementar el diseño de la red de fibra que iba a correr las luces. Entonces para poder tener una comunicación adecuada en todo el sistema de iluminación también. Entonces mi responsabilidad fue las dos cosas. Diseñar el sistema tanto de video como el sistema de fibra que iba a funcionar para la comunicación del sistema de iluminación. Y pues también programar y correr el sistema de video durante el show básicamente. A partir de ahí entonces es que entra línea estratégica. Y aquí Fabio, ¿cuándo fue que llegaste a revisar el lugar? Creo que tenemos el micrófono muteado de Fabio. Buenos días. Buenos días a todos. Adelante. Nosotros realmente llegamos a Barranquilla. El proyecto estaba migrando de algo pequeño a algo mucho más grande. Llegamos precisamente en ese momento. No habían planos aún. Simplemente nos llegamos a Barranquilla. Yo iba con la idea de unos juegos pequeños, un tema sencillo como nos habían dado la idea en un principio. Y cuando aterrizamos en el aeropuerto nos recoge Víctor Ariza y nos dice, no, mira, es que el proyecto está migrando. Yo creo que vamos es para el estadio metropolitano. Y yo, ah, ok. No, no hay problema. Vamos a ver cuál es el proyecto. Cuando llegamos al estadio de Barranquilla, ya él había llegado un tema de servidores, de video binks. Ya empecé yo como a dimensionar en qué nos estábamos metiendo en ese momento, que era un show grande, no era un show pequeño. Y cuando ya empiezan así como a votar y dicen, no, es que las luces van a ir por acá y van a ir por allá. Entonces yo empiezo como a mirar todo lo que se viene. Y digo yo a Conrado, ay, Conrado, esto no es un tema fácil. O sea, vos me trajiste a Barranquilla a mirar un estadio pequeño para un lanzamiento de unos huevos pequeños. Fiel ese día, eh. Tener que darle la explicación a Conrado, que le mandamos un saludo a Conrado. Entonces llega y me dice, tranquilo, no es nada. Vamos, vamos pa'lante. Cuando empiezan a decir, no, mira, es que hay que colgar luces allá. Y yo, venga, tenemos acceso al techo para los puntos de rigging. No, 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 es que eso es tu desafío. Llegar allá y colgar las luces allá. Ay, bien, chévere. Es buenísimo. Y me empiezan a votar todo ese tema de dónde van las luces. Y empiezo yo a hacer cálculos de cables, de distros, de motores. De personal. Y yo, bueno, y tenemos grúas. No, no, no. Tú lo subes por una rampa y llegas allá con las luces al hombro. Y yo, y las truces. No, también. Y yo, Conrado, venga, esto no es fácil. No, tranquilo. Eso no pasa nada. Esto lo vamos a hacer breve. Y yo, bueno, no, todo bien. No hay ningún problema. Conocí a nuestro amigo Fernando. Fernando es el nombre de él. El que venía de México. Fernando Albanés. Sí. Le mandamos un saludo también en Guadalajara. Gran, gran persona. Ajá. Entonces, llego yo y le digo a Conrado, no. Ven, yo hablo entonces con Fernando. Ya Conrado y Víctor ya hacían, en su cabeza se imaginaban el show. Y yo en mi cabeza apenas estaba empezando a cargar camiones. Y yo, Dios mío. Bueno, en fin. Me reuní con Fernando. Entonces, Fernando me dijo, no, mira, el grupo está conformado. Está Orduña. Está Tito. Está. Y algo me empezó a nombrar. Yo dije, bueno, ya por lo menos hay gente que sabe el tema. Y hay gente con la cual no me voy a estrellar. Y hay gente que si hay un retraso lo entenderán. Y si podemos avanzar, pues también. O sea, va a ser un gana-gana con ellos. Entonces, me dice, Fernando, pero todavía no hay planos. O sea, los planos, espérate. Yo te los hago llegar. Sin embargo, pues tomé fotos. Luego empecé a hablar con John. Empecé a hablar con Tito. Y empezamos como a tratar de sacar un poco los equipos que nos íbamos a gastar. Pero no, no estábamos ni cerca de lo que se nos venía a futuro con ese show. Bueno, tu jefe, Conrado, quienes lo conocemos, él siempre te da dos opciones. Tómalo, déjalo. Se había que hacerlo. Sí, sí, obvio, obvio, obvio. No, yo llegué a Medellín preocupado. Yo llegué a Medellín preocupado. Yo le decía a los muchachos. Muchachos, salió un evento cosa de locos y todos. En serio. Más duro que el papa y yo. Yo creo por todo lo que, las arandelas como llamamos aquí en Colombia. Por todas las cositas que no son comunes en lo que hacíamos. O sea, armar scaffold, pues uno lo arma, montar luces, volados, cartilíber, lo que haya que hacer de luces a piso. Pero cuando tú llegas a un estadio donde no tienes acceso y tienes unos puntos a 45 metros del piso de altura, más o menos son como 45. No, mentira, estoy mintiendo. Como 25 metros, 30 metros, más o menos tiene esa cubierta de alta. Como 25, sí. 25 metros, pero no tienes cómo llegar allá. No te lo permiten. Las tejas del estadio ya tenían muchos años, no los permitían caminar, pero las luces tenían que ir allá. Era chévere. No se puede llegar, no, no se puede llegar. Y las luces, no, tienen que ir allá, pero no puedo llegar. No, no sé, tienen que ir allá, entonces allá tienen que ir. Pero cómo lo hago. Pero fue un reto bonito. A los tres, ¿cuánto tiempo llevaba una jornada laboral ahí? Porque esto es una pregunta que puede parecer un poco tonta, pero es que en realidad trabajar en Barranquilla y en ese estadio es algo bastante particular. Y si no me creen, hay que ver por qué la selección de Colombia siempre nos lleva a todos a jugar ahí. Y la última vez que fuimos, bueno, nosotros creo que nos llevamos cuatro goles. Siempre en ese lugar es impresionante. Y ayer justo contábamos la anécdota de un golero del Junior de Barranquilla, precisamente de esa ciudad, que contaba para qué, para la sorpresa de casi todos, de que no utilizaban el agua caliente en la ducha porque el agua directamente ya sale tibia cuando uno la abre. ¿Qué temperatura había promedio? Y la gente estaba un poco exhausta, imagino, en trabajar una jornada entera ahí. Poco te encontró el libro de Carlitos. ¿Qué haces ahí contigo? Quizás ahí contigo, Fabio, si es el más ideal, ¿por qué tenías? Sí, claro, nosotros llegamos. Cuando yo llegué a Orduña estaba todavía, seguía el tema de programación y todo el tema. John estaba como chequeando el tema de que los puntos y las luces y todo fuera quedando como en el punto que se había hablado en los planos. Y John estaba pues en una oficina con aire acondicionado. Yo no le daba tan duro a John en ese momento. Esperaba que saliera al campo. Pero sí tratamos de trabajar. Me acuerdo que trabajábamos en horas de la tarde, tarde noche. O sea, aprovechábamos mucho la noche para no para no generar turnos en el día. Porque sabíamos con Fabio que si poníamos a trabajar la gente en el día, el día a las dos, tres horas la gente iba a estar agotada. O sea, iba a estar totalmente muerta. No rendían, no rendían. No, y no iba a rendir y la gente se iba a acabar. Y era más que era un montaje, si no estoy mal, tres semanas antes de la inauguración. ¿Era un mes completo? No. Con montaje y todo, show, todo era un mes. Un mes. Entonces no podíamos quemar la gente a las doce del día en Barranquilla porque eso no lo soporta ni la gente de allá. O sea, la gente de Barranquilla no soporta. Mucho menos nosotros que veníamos del interior. Seguramente hubiéramos pasado muy mal. Entonces decidimos trabajar en la tarde. Creo que empezábamos tres, cuatro de la tarde cuando el sol ya había bajado un poco. Y en la noche. Igual la temperatura y la humedad en Barranquilla es muy fuerte en la noche igual. Sí, trabajábamos de tres de la tarde, cuatro a cinco, seis de la mañana. Apenas empezaba a salir el sol. Vámonos a dormir. A las cinco y diez salía el sol. A las cinco y diez de la mañana salía con todos sus poderes y todo el mundo a correr. Sí, claro, ahí salíamos corriendo con el zombis porque nos cogía el sol saliendo del estadio y ahí caíamos. Nos tocaba llegar al hotel. Exacto. O sea, a las cinco y media ya esperábamos. Y a las cinco y media esperando en el parqueadero del Uber ya estábamos mal porque el sol salía ya con todos sus... Entonces como que trabajábamos de tres a cuatro y medio, recuerdo que... Ahí arrancaba, ya cuando tuvimos todo el montaje y toda la iluminación montada. Y era media hora de cuatro chicos de línea que se tiraban con cuerdas para tapar todas las máquinas para poder salir. Esa era la opa que nos tocaba tapar la iluminación para que el sol, pues, cuidar las ópticas. Y lo que es, además, pues, línea y su gente cuidan muy bien su equipo. Entonces lo tapábamos con bolsas para el sol, simplemente para cubrirnos del sol y no les estuvieran ahí todo el día. Recuerdo que teníamos un grupo de rigging que llegaba a la madrugada a tapar y llegaba a las tres de la tarde a destapar. Ese era el grupo de tapar y destapar. Se dedicaban solo a eso. Y a las cuatro y media, Orduña, apaga, apaga que llevábamos para arriba. No, además que teníamos que descender por el diseño de iluminación que teníamos mezclado con las pantallas. Todo tenía que ser a descenso con los ID por las cuerdas para poder tapar. No tenían cómo escalar, no tenían cómo agarrarse de la estructura. Entonces todo tenía que ser a punta de descenso. Y eran por líneas, ¿no? Entonces un chico tapaba una línea y tenía que subirse 20 metros nuevamente en un scaffold para poder hacer otro descenso. Era algo chévere. Este es un desafío muy típico de Latinoamérica. Lo que es el calor extremo con la humedad o a veces la altura o a veces esas tormentas que caen, o sea, esas lluvias fuertes que caen por minutos y que luego se terminan, pero que son imposibles de predecir y que, bueno, hacen que el trabajo en nuestra región a veces sea un poco más complicado. Juan Camilo, no sé si querés agregar más o querías hacerle alguna pregunta a alguno de ellos. Sí, pues me gustaría de pronto como como repasar un poquito como los inicios, o sea, de pronto como los desafíos diseñando y lo que se enfrentó de pronto al principio John cuando le llegó al proyecto. De pronto conocer. Nosotros sabemos de anterioridad que el proyecto nació como en un estadio más pequeño y después se fueron involucrando grandes artistas como Shakira. Entonces, pues se decidió cómo pasar al estadio y cómo escalar el proyecto a algo muchísimo más grande. Entonces, pues la pregunta es como más que todo para John. Más o menos cómo fue el proceso de diseño cuando te llegó el proyecto, en qué etapa estaba. Y también cómo tú fuiste agregándole cosas al diseño de iluminación, al diseño como escenográfico. Un poco para que nos cuentes. Nosotros inicialmente cuando Don Víctor me llamó el proyecto estaba en cero. Él estaba construyendo todo. Entonces me llama para conformar el equipo y arrancamos con Don Víctor y todo el equipo con... Ya estaba el señor Fernando Albaner como productor general de todo. Entonces arrancamos en el estadio pequeño de Barranquilla, que no recuerdo el nombre ahorita. Porque en el inicio no estaba Shakira. Este estadio tenía unas condiciones mucho más complicadas para mí que el estadio metropolitano. Porque el estadio metropolitano tenía un techo. Este no tenía techo, entonces nos tocaba armar toda la iluminación en scaffold. O sea que ese estadio, siendo más pequeño, iba a ser mucho más complejo el montaje. Porque nos tocaba crear todo el ritmo, nos tocaba crearlo. Y pues igual no iba a estar tan chévere. Entonces arrancamos con el diseño con el señor Fernando Albaner, que es un gran profesional, una gran persona y además sabe mucho del tema de iluminación. Entonces como que nos sentábamos con él a diseñar la parte de la iluminación. Entonces fue algo muy chévere porque empezamos a trabajar conceptos. Nunca llegamos a quién es el que impone acá y quién es el que va a marcar aquí la pausa. No, sino simplemente empezamos a... ¿Qué piensas si montamos estas luces aquí? Entonces Fernando me decía, mira, los contras son estos. Esto está bien. Entonces iban surgiendo muchas ideas en este tema con él. Y hicimos un gran consenso para poder tener la iluminación. Estaba también el señor Fernando Carrillo. Si no me acuerdo, Tito, que se llamaba el señor, que era el que diseñaba todo el tema de escenario. Miguel Carrillo. Miguel Carrillo, al lado de Don Víctor. Entonces ellos como que iban charlando las ideas en las reuniones porque fuimos a muchas reuniones. Nos llevaban desde Bogotá a Barranquilla simplemente a reuniones. Entonces empezaban en una charla de almuerzo a diseñar, me imagino tal cosa. Don Miguel iba pintando, Don Víctor iba contando qué se imaginaba, qué quería. Y él iba pintando como en una cosa muy impresionante. En una hoja de papel, en una servilleta iba como pintando todo lo que hablaba Don Víctor. Y al final del almuerzo de la reunión teníamos un bosquejo muy cercano a lo que quería Víctor. Y luego yo lo plantaba en Wisiwix. Entonces ya lo escalaba como en un, después de tener un bosquejo ya lo llevábamos al campo del 3D, que era un campo ya con medidas. Inicialmente también habíamos trabajado el estadio para poderlo levantar. Son estadios muy viejos que no guardaban en sus archivos digitales los planos de CAD ni nada. Entonces conseguirlos fue complejo. Y ahí levantar todo el 3D. A eso hay que sumarle que muchos de estos escenarios, como estaban en los juegos, muchos de estos escenarios estaban reorganizando, remodelando, haciendo cambios. El estadio pequeño donde era inicialmente esto era el Romelio Martínez. Y a ese estadio incluso en algún momento le voltearon la orientación de la cancha por las adecuaciones nuevas que le estaban haciendo al estadio para los juegos y esto. Entonces también por eso el tema de los planos estaba complicado porque el estadio en el que estábamos trabajando en ese momento estaba bajo remodelación y le estaban haciendo una cantidad de cambios y no se tenía una claridad en muchas cosas. Entonces yo como recuerdo muy, pues muy este la historia. Para mí el tema del tamaño del show siempre fue grande porque pues en la parte de video siempre estuvimos haciendo una proyección en toda la cancha de fútbol. Entonces el tamaño estándar de la cancha de fútbol para términos de la proyección iba a ser igual a si el estadio fuera el pequeño o el grande. Pero creo que la consideración mayor era el tema del público que iba a venir al show y eso fue lo que lo determinó ya cuando cuando se involucraron Shakira y esto pues que ya definitivamente se llegó a la determinación que esto va a tener que tener un área de público muchísimo más grande y por eso vamos a necesitar hacerlo en el Metropolitano. Y pues entiendo también para Fabio su perspectiva es en términos de poner las luces en un estadio más pequeñito y cubrir un área de público mucho más pequeña o sea pasar de un estadio de 8000 personas de público algo así a las 40 que le pueden caber al Metropolitano. Bueno pues es una dimensión en cableado y en una cantidad de cosas pues que afecta mucho pero el show siempre se planteó como un show muy grande porque íbamos a ocupar toda la cancha todo el tiempo. Sí, de pronto que en cantidad de iluminación iba a ser de pronto en cantidad de iluminación iba a ser un poco más o sea menos iluminación menos luces claro. Sí, pero el poder colgar esa iluminación iba a ser muy complicado porque tocaba crear torres de escapo muchas torres para para todo el para todo el estadio entonces eso iba a ser eso iba a ser muy 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 complejo de poder iluminar. Ya cuando pasamos al Metropolitano y hay una si hay una estructura 25 metros nos nos dio un nos dio un poco más de facilidad de poder diseñar la iluminación y el montaje también fue un poco más fácil. Obviamente que estamos hablando de que son condiciones extremas pero fue mucho más para mucho más fácil para allá. Tres veces más cantidad. Sí, como de pronto para que la gente entienda un poco en este show había un gran escenario en la parte superior de la cancha de pronto tengo por acá como un planito como de lo que pasó entonces en este gran escenario tenían una pantalla como bastante grande y como unas lágrimas alrededor y entre las pantallas y las pantallas y las pantallas tenían unas escaleras en donde tenían iluminación y arriba de todo el diseño tenían como como una gran distribución de muchas luces para poder cubrir como como esta área. Aquí de pronto John como que tipo de luces escogiste como como decidiste llegar como a esta forma como se llegaron como como a este diseño o que pasó en este gran escenario un poco como para que nos cuentes. Bueno, Víctor, lo que siempre hemos hablado es que Víctor tenía en su cabeza su escenario que fue el diseñador del escenario que debía tener su gran pantalla porque ahí iba a pasar una interacción del contenido entre el mapping y las pantallas y las pantallas laterales. Yo arranco a pensar en la iluminación del estadio, o sea, lo primero que yo pensé fue cómo ilumino el público aquí en el estadio. Ya tenía una altura, necesitaba unas máquinas potentes y que tuvieran un buen zoom que me abrieran perfecto y poder cubrir toda la toda la gradería. Teniendo 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 en cuenta que la gradería del estadio son dos pisos, o sea, no es una gradería plana, sino hay dos pisos. Entonces tenía que estar pensando también en la sombra que nos que me creaba ese segundo segundo anillo. Que hablando con Albanese logramos tener unas truces alrededor con móviles, cruzando móviles, móviles muy cenitales de lados para poder poder cubrir toda esa parte. Lo segundo que viene al diseño de la iluminación y lo más importante era poder iluminar la cancha con una luz muy homogénea, pero que, o sea, una intensidad, nos imaginábamos con el señor Albanese una intensidad de un 10, 15 por ciento que nos pudiera dar un poquito de cosmético para la televisión sin tener que afectar el 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 mapping, que eso fue una de las grandes de los grandes retos de la de nuestros como iluminación. Era poder iluminar sin tocar el mapping, o sea, que el mapping tenía, el mapping era el 70 por ciento de esa producción. Luego ya vamos al stage, donde se va a presentar Shakira. Obviamente necesitábamos las máquinas más potentes que hay en el mercado, que son, trajimos los Megapoints, que estaban a 20, 25 metros de altura. Entonces necesitábamos una máquina supremamente potente y una máquina que registrara muy bien en televisión, porque no era simplemente un envío ahí, sino lo que se estaba transmitiendo. Luego trajimos los, después ya vengo yo a darle un toque de, un toque de elegancia al estadio. Entonces vamos con los, con los, con los, con los Spiders para pintar el piso. Es una máquina que siempre me ha gustado por el, por el tipo del dimmer, el dimmer homogéneo, el dimmer que ya hace la curva de dimmer, lo que es la luz, lo que es homogénea de la luz, el homogéneo de la luz, para pintar paredes, para pintar techo. Entonces, pues aprovechamos para pintar todo este techo del estadio. Entonces esto ya nos dio un look de un estadio de unos juegos, de unos juegos, de la magnitud de los juegos. Luego tuvimos unas máquinas de piso. Igual todas estas máquinas tenían que ser muy potentes y muy potentes y muy finas. No se podía traer cualquier máquina que hoy hicieras una posición y mañana cuando prendía la consola las posiciones se han perdido como las máquinas, unas máquinas que no son tan finas. Entonces como que ese fue el camino, el camino y los retos que tuvimos para poder iluminar. Súper. En ese sentido, yo sé que igual el show, lo que podemos decir para, perdón, Juan Camilo. Dale, Guille. Quería solamente para la gente, o sobre todo si alguien de repente se enganchó un poco más tarde en esta transmisión. La división fue entonces, por un lado, John Orduña en la parte de la iluminación y Tito en la parte de las pantallas. ¿Cierto? Sí, correcto. Así es. ¿Por qué no hacemos una conversación entre ustedes, Juan Camilo, con Tito, a propósito de cómo ha sido el trabajo en las pantallas de LED? Y luego hacemos un ping-pong también con John acerca de la iluminación. Dale. Sí, en ese sentido, pues quería como enfatizar un poco en lo que había dicho Orduña, pues que el gran espectáculo o como más o menos hacia lo que lo estaban dirigiendo, era el videomapping, una proyección que se estaba haciendo en toda la cancha del estadio. Y también, pues, eso jugaba mucho con unas pantallas LED que tenían en el escenario. Entonces, pues, le quería preguntar a Tito de pronto un poco específicamente cómo había sido el diseño, tanto como de pronto del contenido, y llevar ese contenido como a la realidad. Entonces, ¿cómo qué aspectos tuviste que tener en cuenta? ¿Cuántos puntos de proyección tuviste? ¿Y cómo manejaste el asunto? Bien. Ok, la concepción era que necesitábamos hacer una proyección en todo el campo, porque lo que se quería hacer con esto era que el campo fuera el escenario de los actores y del cuerpo artístico del show. La idea era que ese campo nos pudiera funcionar como un fondo para que los actores hicieran sus acciones. Hay momentos en que eso se vuelve unas calles y ellos desfilan como por las calles de la ciudad. Para el tema de las delegaciones, el campo también marcaba los caminos que la delegación debía seguir para hacer su recorrido mientras el público los veía, ese tipo de cosas. Pero el campo también tenía elementos que a veces eran como partes narrativas de la historia, no solo una escenografía como tal, sino también momentos narrativos como el momento de la ballena o cosas así. Y nuestro escenario de pantallas de LED también tenía una función muy clave, porque el concepto del guión del show tenía en su historia como esta cuestión de esta gente del futuro que venía a Barranquilla. Entonces hubo una producción de estudio de estos actores del futuro en su sala virtual hablando de esta cuestión. Y eso, la intención de toda esta narrativa era que esa parte era lo que la gente veía en sus casas en televisión, pero nosotros teníamos que poder mostrar eso en el estadio. Y eso nos dio la necesidad de tener una gran pantalla 16-9, porque ese contenido estaba hecho para televisión y necesitábamos tener una gran pantalla 16-9 que pudiera cualquier parte del estadio verla para que la gente que estaba en el estadio pudiera entender esa parte de la historia y esa parte de la narrativa. Entonces eso dictaminó una gran parte de ese diseño central de la pantalla. Ya por el lado de la proyección, pues básicamente lo que se hizo fue mirar cuál era el punto óptimo de poner los proyectores, dónde los podíamos poner, dónde podíamos tener stacks, viendo con eso distancias y todo, pudimos ya llegar como a la aproximación de cuántas áreas de proyección queríamos tener. Y había una función puntual y era que queríamos lograr algo cercano a los 300 lux sobre la cancha, porque era lo que considerábamos que iba a ser necesario para poder competir un poco también con la iluminación ambiente y la luz que iba a caer sobre estos actores y esto para que necesitábamos era lograr una potencia determinada para que esta proyección se fuera a ver correctamente. Y pues no sé si por ahí está un grafiquito de los que tienes. Llegamos a la idea de que necesitábamos hacer seis stacks de seis proyectores. Entonces en total pusimos 36 proyectores de 32.000 lumens, ubicados realmente en seis áreas de proyección, que se repartieron tres en la tribuna occidental y tres en la tribuna oriental, realmente en una vena muy homogénea para la superficie de la cancha. Entonces es algo muy simétrico el montaje de la proyección. Y también tuvimos unos proyectores abajo en el campo que le pegaban a los dos laterales que remotaban esta gran pantalla con lágrimas. También eran como unos stacks donde había una proyección de video donde los performers, estos de los stumps que tenían tambores y estos sobre sus laterales estaban ubicados. Básicamente el sistema de video se centró como en esos dos aspectos, en esta gran pantalla del escenario y en la cancha. Pero pues el reto final de todo es la dimensión. O sea, cuando tienes que regar siete kilómetros de fibra óptica para lograr señales en todo tu montaje, pues ya tienes claro lo complicado del asunto, más allá de poner a andar esos equipos y esto. Y pues algo que también Fabio mencionó, el tema de cableado de corrientes y el sistema de corriente para esto fue brutal. Y a eso le agregas lo que ya mencionó Guillermo, que es el tema de la temperatura y las condiciones climáticas de Barranquilla fue también un reto absurdo. Para el tema de video en particular, lo que nos estuvo patinando mucho fue el tema de la humedad, que hizo bastantes estragos con los equipos. Sufrimos muchísimo con los proyectores por el tema de la humedad y fue algo con lo que los proyectores nos reportaban, eran problemas de electricidad. Entonces patinamos revisando temas eléctricos y miles de cosas y realmente lo que teníamos era un problema de humedad que estaba humedeciendo toda la electrónica del proyecto y estaba generando fallos en los proyectores y cantidades de cosas que fueron muy difíciles de diagnosticar y sobre todo porque la humedad y en el estadio particularmente es por la noche, o sea, es a las 9 de la noche, más o menos que estás en un 70 y pico por ciento de humedad, que es lo que tiene Barranquilla como promedio del día y en ese momento no de la noche del 70 y pico por ciento, tú llegas a la medianoche y ya estás en un 98 o 100 por ciento de humedad a la medianoche. Entonces, y el momento en el que yo trabajaba con el equipo era justo en ese momento, en el momento en que la humedad se trepa para arriba y eso fue lo que nos generó cantidades de problemas con la puesta a punto del sistema proyecto. En ese sentido ya lo último como que de pronto pues me gustaría hablar contigo es, pues la gente se imagina como que hay un video y ese video se tiene que proyectar en seis stacks de proyectores en las pantallas LED. ¿Tú cómo haces como para manejar ese video? O sea, ¿qué servidores utilizaste y cómo hiciste como para ese video poder llevarlo a los seis stacks y cómo, o sea, más o menos con los sales, un poquito de cómo es la distribución de cómo llega de ese material y de ese material se entrega a los proyectores y las pantallas? Correcto. Pues sí, ese material, el equipo de desarrollo de contenidos es un equipo que conformó Víctor con su gente, con sus diseñadores y su gente en Barranquilla. Ya se tenía claro el tamaño del video que ellos me tenían que entregar. Yo les pasé a ellos una plantilla de contenido para que ellos tuvieran claro eso. Pero, pues, ya el manejo de eso se hace con un servidor de video, que es lo que ya llamamos en la industria. Para este proyecto en particular se trabajó con el servidor de AboLights, que se llama AI. Para mí fue una experiencia súper chévere. Yo jamás había usado AI previo al show, en el momento en que se estaban mirando las opciones de servidores. Y me contaron que querían trabajar. Víctor y Fernando ya tenían una intención de trabajar con el servidor. Porque ellos ya tenían una cercanía con AboLights, tenían una buena relación con la empresa, habían ya visto muchos shows del servidor trabajando. Y les interesaba mucho. Y sobre todo porque Víctor también tenía el interés en ese momento de comprar los servidores que él quería tener para Performa. Y esto le gustaba mucho su opción. Entonces a mí me plantearon, ¿quieres usarlo? Y perfecto, yo necesito que el servidor haga esto, 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 esto. Y independientemente de eso, pues, para mí cualquier servidor profesional va a funcionar y va a poder funcionar para el show. Pero para mí la experiencia de trabajar con AI fue fabulosa. Porque fue muy fácil de aprender a usar, pues, para lo que necesitábamos, para el show en particular. Fue relativamente sencillo todo el tema de entrenamiento. Nos dieron todo el soporte de enviar a una persona que nos entrenara en Barranquilla, que nos diera la capacitación. También nos estuvo acompañando en todo el proceso, pues, con el show, durante montaje, toda esta cuestión. Tuvimos un servidor de ocho outputs para manejar toda la proyección. Realmente lo que hicimos fue usar un output para cada uno de los seis stacks. Y lo que hicimos fue alineación física entre los seis proyectores de cada stack. Pues, eso obviamente para evitar tener que tener 36 salidas, que valió a significar como seis servidores solo para eso. Entonces, por eso lo acotamos, pues, a un solo servidor para poder manejar todo el tema de la proyección de la cancha. Y otro servidor de otros ocho outputs hacía toda la parte del escenario. La fábrica nos proporcionó dos proyectores de backup que nos prestaron para usar durante el show. Entonces, tenemos un sistema de backup switchado en una matriz. Y de ahí para allá el tema fue, pues, escoger la forma idónea de enviar esa señal. Los servidores tienen la posibilidad de sacar la señal directamente en SDI. Y lo que hicimos fue convertir ese SDI a fibra y llegar por fibra directamente a todo. Y tener una comunicación de señal que nos permitiera desestresarnos con este tema. O sea, el tema de poder manejar eso en fibra es un desestresar increíble. Porque desde que tu fibra esté donde no se pueda romper, tú tienes la garantía de que tu señal llegue allá y tienes una cosa menos en la cabeza con dolores o con generación de estrés. Y es que, uy, tu señal se va, vuelve, o se va, vuelve. Y empiezas a cambiar cables y hacer cantidad de cosas. Pues, eso es algo que en un show de este tamaño, pues, debes tener una garantía de tranquilidad con eso. Super. Si querés con Camilo, yo continúo con John para hacer unas preguntas, más o menos así como tú conversabas acerca de las pantallas de LED, de lo que ha sido el trabajo con la iluminación. John, ahí me escucha, ¿cierto? Creo que tengo un delay con John. Sí, yo creo que se le cayó la señal. Sí, se le cayó la señal a John. Bueno, entonces, continuamos. Podemos preguntarle de repente un poco más de lo que ha sido este trabajo, ya combinando las dos, las pantallas. La iluminación, y ojo, cuando hablamos de un show así, nosotros estamos en esta parte, pero también hubo generadores, también hubo audio, también hubo estructuras, hubo muchísimo más. Entonces, Fabio, contanos, ¿cómo fue juntar todo este tipo de cosas? El armado, ¿se llegó a tiempo? ¿Hubiese sido mejor tener algún otro día extra? ¿Sobró el tiempo? No, no, mira, realmente, realmente escuchar en estas charlas de amigos, de parceros, escuchar hablar un par de genios como Tito y John, la gente lo ve fácil, la gente lo ve fácil, pero solo ellos que diseñan, y nosotros que montamos sabemos lo complicado, y pues Guillermo, que conoces de primera mano lo que hacemos, y Camilo, saben que no es fácil, no es fácil. Realmente cuando nos hicieron el llamado para este show, ya como que todo se plasmó en planos, y ya se empezó a ver todo lo que Tito y John habían diseñado, pues con todo el grupo de trabajo de Barranquilla, con esos planos empezamos, basado en la experiencia y basado en los equipos que tenemos en la compañía, empezamos a hacer como un plan de trabajo, plan de trabajo que siempre fue muy bien apoyado por Fernando, y muy bien apoyado por Víctor Ariza, y muy respetado por Tito y por John, al punto que los días que nosotros pedimos de montaje, los tiempos, los equipos, el apoyo, todo lo que se solicitó desde línea estratégica para llevar a cabo este montaje, se fue cumpliendo, y el apoyo era muy grande por parte de todos. Gracias a esos planos que diseñó John, al 3D que levantaron del estadio, a todo lo que empezamos a revisar, nosotros logramos hacer un plan de trabajo en el cual día a día sabíamos cuáles eran nuestras labores a realizar, y era nuestro schedule, y decir si logramos más, es restarle tiempo al sol, es restarle tiempo al cansancio, y si teníamos 10 días para montar en los papeles, nosotros íbamos con la mentalidad de hacerlo en 5 días para los otros 5 días no trabajar tan duro y lograr llegar ya a tipo 6 de la tarde, 7 de la noche al estadio, era nuestro plan, eran nuestras ideas, era lo que esperábamos que pasara porque conocemos lo inhóspito del clima que es en Barranquilla. Entonces, lograr planear todo eso no fue fácil, nos llevó semanas de trabajo en la oficina, y nos dimos cuenta de la cantidad de material que nos íbamos a gastar. Aquí viene algo importante, y es que, refiriéndome un poco al tema de los equipos, lo que es luces, sonido y video, y hablemos más de luces y video, que era lo que estábamos con el despliegue mayor en el estadio, por decirlo así, la gente no respeta los datos de fábrica de las luminarias, y esto fue algo que jugó demasiado en nuestro proyecto como empresa de renta, y empezar a mirar y decir, bueno, tenemos una BMPL, es una lámpara, es una máquina que es de 1600, 1700, se consume 17, 20 amperios de arrancada, se estabiliza en 15 amperios, todo el mundo cuando hace cálculos de iluminación, eso lo mandan al mínimo, entonces, no, eso no consume todo eso, eso es menos, eso restémosle, eso quitémosle, y cuando tú llegas a un sitio como estos, cuando llegas a una ciudad como Barranquilla, de la temperatura es altísima, cuando llegas a montar unas luces, que las vas a tener prendidas 12 horas sin parar, y tienes que regar sistemas eléctricos por todo un estadio, tanto en occidental, sur, y oriental, que era donde teníamos los distros elevados, teníamos el sistema principal, que caía de 25 metros a los generadores, entonces, todo estaba en contra, estaba en contra de la temperatura, estaba en contra que las cuerdas estaban no trabajando a nivel de tierra, sino que las cuerdas tenían, era caída, entonces, eso evita que el amperaje que bota el generador, suba con, llegue con mayor facilidad los distros, y sumale que desde ahí, teníamos que regar cables o capix para llegar, teníamos tiradas hasta de 120 metros, en cables o capix para poder llegar a las luminarias, que teníamos colgadas en el estadio, empezamos a ver todo lo que se nos iba a ir, todo lo que nos íbamos a gastar, y tocó meterle mucha matemática, al tema, y ser muy responsables con el tema de los consumos, y es lo que yo sí, a mucha gente que está en el chat, les recomiendo que, que los datos que vienen de fábrica de luminarias, y todo ese tema hay que respetarlo, porque pues, están ahí es por algo, no, eso no es de jugar, no es de restarle, no es de quitarle, y empezar a calcular, cuando tú tienes tiradas de cables, las caídas, tú tienes caída de energía, y tienes caída de amperaje, y las móviles, la verdad, cuando el amperaje les falla, es un tema bien delicado, eso fue algo en lo cual, yo no le podía fallar a nuestro cliente, que era Víctor Ariza, no le podía fallar a John, que nos había recomendado muy bien, y no, y pues obviamente no le podía fallar a la compañía, yo en cabeza de la compañía, tengo que ser muy responsable, en todo este tipo de, de toma de decisiones, afortunadamente el gerente de la compañía, pues es una persona que, que apoya y respeta demasiado, el tema de producción, entonces cuando yo empecé a, hacer mis cálculos, yo bueno, me faltan tiradas de parciales, porque yo mira, tengo tantos distros en oriental, tantos distros en occidental, necesito tirar el juego de energía, pero aparte, tengo que tirar un juego de esper, por si algún cable me falla, una parcial, tener como respaldar, entonces, ¿qué te hace falta? No, parciales, listo, compra, fábrica, dale, lleva, ¿qué te hace falta? No, distros, listo, no, dale, traigámoslos, comprémoslos, bajémoslos, las luces, no, tengo a Guillermo, mejor dicho, así que lo enloquezco con las móviles, para que llegue, no te preocupes, y entonces era un día a día, repasar un schedule, tanto de trabajo de montaje, como de alistamiento de equipo, eso era, era una cosa loca, la verdad, fueron, fueron semanas aquí en Medellín, de trabajo arduo, y cuando, cuando ya empezamos a mirar todo el tema técnico, entonces, Johncito trabaja solo con las consolas, trabajaba en ese momento solo con las consolas, las, las Hawk, entonces, nosotros somos muy MA, no porque no tengamos Hawk, las tenemos, sino que pues todo el mundo trabaja en MA, entonces, en ese momento había que conseguir unos DP8000, recuerdo que no los conseguíamos, ¿te acuerdas yo? No los conseguíamos en todo Colombia, tuvimos que, tuvimos que traer, tocó traer, yo de hecho quedé con, como con tres aparatos de esos en la compañía, y para mí era nuevo, el convertir una señal de fibra óptica RJ45, y enganchar un DP, que me manejaba, yo tenía un DPA, que me manejaba la parte occidental, uno me manejaba la parte norte, otro la parte oriental, occidental, norte, y otro que teníamos en el escenario, y todo eso enganchado, dos en el escenario, y todo eso enganchado a una sola consola, entonces, para nosotros era nuevo como compañía, el despliegue técnico de este tipo de cosas, y más en una consola que, pues la tenemos, pero no todo el mundo usaba, entonces era como un reto, nos funciona, no nos funciona, sin embargo, como compañía fuimos muy blindados, con todo el tema de cableado estructural, que tenemos para todo el tema de señales, entonces, eso también nos ayudó demasiado, pero llegar a Barranquilla, y empezar a darte cuenta, que en los cálculos que tú haces, dices, me voy a gastar 250 cables Ocapex, y llegar a Barranquilla y gastarte 252, tú dices, hombre, no me descaché, hicimos un trabajo bueno, con los muchachos de la compañía, porque todo esto, yo realmente soy el director de la compañía, pero toda esta planeación, siempre la hago con los líderes de área, que son los que realmente van a estar frente al cañón, y son los que saben, cómo vamos a hacer el tema, y sin embargo, logramos hacer un trabajo, que creo, Johncito, podría yo decir, que no nos falló, sobre todo en las partes altas, que era lo más difícil, no teníamos cómo reaccionar, o sea, lo que se montaba y funcionaba arriba, tenía que funcionar así, toda la semana de pruebas, y el día de show, porque no teníamos cómo volver a bajar allá, los puntos los cogimos con escaleras, empezando por ahí, no pudimos llegar nunca por el techo, no pudimos utilizar grúas, entonces nos tocó comprar escaleras de esas tipo, que se estira, que son dos cuerpos que se alarguen, y con eso, cogíamos los puntos, y una vez flotábamos la estructura, y probábamos luces, no nos podía fallar, y eso fue algo que nos funcionó, yo creo que fue lo que mejor nos funcionó, todo salió muy bien, pero eso nunca falló. Tuvimos unos problemas por generador, porque ahí venía ya el tema que decíamos, el consumo de tal zona es este, y el generador, no, mira, con esto te alcanza, y estallamos varios generadores, debido a los consumos. Y en los planos y en los cálculos que hicimos en Wisiwik, que son muy, muy acertados, teníamos todas esas cargas establecidas, esta planta tiene 100 megapoint, un ejemplo, los spider, eso consume tanto, y elevamos un 50% de carga para estar nosotros libres, y ya llegamos ahí al tema de que no, eso, estamos bien, estamos bien, y hubieron varios generadores en las pruebas que no aguantaron, y ya finalmente, cuando empezó a funcionar todo, fue lo que habíamos expuesto en los esquemas iniciales. Sí, yo creo que eso es de los shows que uno planea, y cuando llegas a la realidad, te das cuenta que lo que escribiste, lo que planeaste, es lo que realmente se vivió y se hizo en el momento, de hecho, cumplimos, creo que cumplimos muy bien todo el tema de los planos, John hizo un trabajo espectacular con el tema de iluminación, la iluminación de las graderías, del público, o sea, lo que se vivió en el momento del show, fue algo que realmente nos pasó por la cabeza, todos los días de prueba, ¿cierto? Con Tito, y, sí, dime John, no, no, dale, que se me acaba, me acaba la recarga, con Tito, con Tito, también fue una experiencia, yo había visto, yo había visto mapping, pero pues no había visto mapear una pantalla completa de fútbol, creo que en los planos está 100 por 90 por 40, pero realmente fueron 105 por 55 que tiene esa cancha de ancho, realmente fue más grande, y lo que decía Guillermo ahora, si ustedes miran los planos, pues la pantalla LED que había en el escenario, una cosa de locas, teníamos carros que entraban por detrás del escenario, salían a la cancha, teníamos más de 500, 600, no recuerdo cuántos bailarines, teníamos presentadores, y pues nosotros como compañía, aparte de llevar audio, llevar luces, llevábamos el video también, parte del video, recuerdo que, en el, en el costado norte, esto fue en sur, nosotros montamos en sur esto, sí, esto fue en sur, en norte, teníamos un escenario pequeño, donde había gente que utilizaba micrófonos inalámbricos, y nears, y pues todo el control de audio estaba, de nueve monitores, estaba justamente debajo de las pantallas, entonces Tito con sus gran pantallas, era un diseño lo más de bonito, y lo que hacía Tito era hermoso, pero a mí esas pantallas LED, para mí era un problema grandísimo, con el tema de RF, al punto que, que el RF fue una cosa que, que nos tocó todas las antenas de inear, y de inalámbricos, subirnos a los 22 metros de scaffold, y colocar allá arriba las antenas, porque todo lo que colocáramos a piso, no nos funcionaba, la gente salía del escenario, y a 10 metros ya no había señal de RF, ya no había señal de nada, entonces Tito, Tito fue un gran reto para mí, con las pantallas, con el tema del RF, pero al final, era eso, o sea, era entender, entender y respetar el trabajo de todo, respetar el trabajo de Tito, respetar el trabajo de John, respetar el trabajo de la gente de audio, y pues sumarle que traíamos a Shakira, ¿no? entonces no era fácil, no era fácil tú fallarle con un RF a Shakira, cuando ella lo único que trajo fue su micrófono, que porque patrocinaba por la marca, lo tenía que usar, pero toda la banda iba con nuestros equipos, todo, o sea, y fuera de eso teníamos bailarines, teníamos al Checo Acosta, en el costado, entonces eran a 100 metros, un artista del otro, le teníamos que tener RF, teníamos que tener, todo el tema de micrófonos, entonces al final del día, no fue un montaje fácil, pero sí fue un montaje muy bien elaborado, fue un montaje muy bien desarrollado, y lo que dije en un principio, fue cumplir con lo que estaba en los planos, y fue bonito, fue satisfactorio, el resultado fue un resultado, me parece que fue un resultado demasiado bonito, demasiado nuevo para Colombia, un show de estos en Colombia, a menos de que nos ganemos un mundial, lo volveremos a ver, pero fue un muy buen trabajo. Lo del mundial no sé, pero van a ver más, sin duda que van a ver más, y a propósito de todo eso, acá tenemos un mensaje de tu jefe, de Conrado, Conrado Santamaría, que dice, llorones todos, eso fue fácil, fue un partido. Conrado, Conrado, John recuerda, John recuerda a Conrado lo que hacía cuando llegaba al estadio todas las tardes, No, 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 para el cuarto, se iba a darle vueltas a toda la cancha, a toda la pista atlética, ¿te acuerdas? Hacía deporte, hacia deporte, hacia deporte, Con respecto a la parte de la iluminación, y una cosa que me había quedado acá pendiente contigo, John, es, tú contaste que cuando trabajabas con los Megapoints, una cosa que veías muy buena era la homogeneidad del equipo, y poder trabajar en sí con sus gobos. El Megapoint, prácticamente, con la excepción de que tiene solamente un disco de gobos, de Spot, el segundo disco es con gobos de efectos aéreos, es uno de, prácticamente, de los favoritos, cuando alguien quiere, prácticamente, llevar más equipos, sin mezclar con otros. De hecho, nosotros mismos en las ventas, como fabricantes, hemos visto bajar, a medida que subían las ventas de los Megapoints, los requerimientos por los equipos que solamente eran de Spot, iban bajando, precisamente, no porque la necesidad no estuviera, sino porque se estaba utilizando ya el Megapoint, prácticamente, como si fuera un Spot. No quiero decir que está reemplazando a los Spots de por sí, pero sí, el disco de gobos de Spot, realmente, ha marcado una gran diferencia. En este trabajo, además, en la selección de los Megapoints, ¿cuál fue la distribución? Por un lado, tenías los Megapoints, los BMFL, ¿qué función principal estaban cumpliendo? Los Megapoints los teníamos de contra, de contra Luz, para competir con esta gran pantalla que tenía Tito. Los BMFL teníamos unos arriba, que eran los que nos ayudaban a dar como, para poder cortarlos con las cuchillas, que eso también nos ayudó bastante, para no tener surcos de luz fuera de la proyección, y que se notara que viene desde arriba una luz. Luego tuvimos que replantear un poco el tema de la iluminación con respecto al mapping, porque inicialmente íbamos a tener, el mapping iba a ser la iluminación de los actores, pero cuando arrancábamos a hacer las pruebas, no nos daba porque, digamos que había un camino blanco de luz donde pasaban los actores, ahí en ese tipo de cosas estábamos muy bien para cámaras, pero el momento que se mandaba una textura, un sol, la ballena, que habían partículas, los actores quedaban manchados, una partícula que se ve pequeña en el 16-9, pero el actor era una mancha grandísima, que no permitía para las cámaras funcionar bien. Entonces nos tocó traer de última hora unos BMFL, también ponerlos alrededor de la cancha en oriental y occidental, para cubrir esa pérdida de intensidad que teníamos, esos huecos negros que íbamos a tener en la cancha. Entonces esos BMFL también los cortamos cuchillas con la parte de abajo, entonces nunca tocábamos el mapping, entonces era una luz muy linda que no se veía de dónde venía. Esa fue la salvación, la luz que nos salvó todo el tema de televisión, fue la BMFL. Luego tenían los Spiders también. ¿Lograron hacer, o era parte de la idea, realizar la combinación del mapping de las pantallas de alta resolución con la baja resolución de los equipos de WASH, los Spiders? No, los Spiders los utilizamos básicamente para iluminar el techo, pero esa iluminación del techo, como es una luz que es muy homogénea, tiene una curva de dimmer muy bonita para mí, que no lo asemeja no tanto a lo digital, sino a lo mecánico de la luz. Entonces, y aparte de la potencia que tiene esta máquina, porque la teníamos a piso en el campo, pegándole al techo, que son unos 25 o 30 metros, y con esas máquinas cubríamos muy bien, que se ve en esta foto el techo se ve muy bien, muy homogéneo, muy parejo y muy potente. Y ya luego tuvimos una contraluz de piso para toda la cantidad de bailarines que íbamos a tener. Pues ya arriba de las pantallas no entraba una luz más. Juan Camilo, no sé si tienes alguna pregunta para John. No, pues yo estuve como una semana antes del show, ya como en los días de ensayos, y pues pude como evidenciar un poco lo que fue la programación de la iluminación y los ensayos, y estuvimos ahí de parte de AFCOM dando un poco de soporte a la cantidad de máquinas que estaban en este evento. Y pues apoyando a Línea Estrategia y todo. Juan Camilo, Juan Camilo, Juan Camilo. Juan Camilo, Juan Camilo. Juan Camilo, Juan Camilo. Juan Camilo llegó con Shakira. Sí, yo ya llegué así. Todo estaba listo, todo estaba listo. Llegó Shakira, llegó Juan. Juan me ayudó bastante con el tema de traducción con el ingeniero de Shakira, porque fue ahí en ese momento que ya estábamos como a dos o tres días de la inauguración y se complicó otra vez la cosa, que tú estabas ahí conmigo, que el tipo de la iluminación, claro, viene el tipo de, o sea, inicialmente yo iba a correr todo el show de la programación de Shakira y todo, me trasnocho porque venían los tipos a mirar qué íbamos a hacer en el visualizado, o sea, qué íbamos a plantearles a ellos de iluminación, les planteamos, llega el tipo y me dice, no, muy bonito todo, pero no, yo necesito hacerlo el show nuestro, pero entonces ellos corren en M.A., todo el sistema nuestro es en FOC, aquí la única posibilidad que hay es que nos digas qué quieres y nosotros, o sea, yo te programo lo que, o sea, dime qué quieres. Entonces, bueno, no, el tipo, Juan Camilo era mi traductor, me dice, no, yo creo que es muy sencillo, que esos son tres cues y ya. Entonces, bueno, Juanca, entonces empecemos, ¿qué quiere? Entonces el tipo, no, un momento, saca un computador y saca un video. Pum, play. Y, Juanca, pero dígale, ¿qué quiere? No, que mire el video, que quiere lo que está en el video, yo, pero, ¿qué quiere? O sea, en el video, en el video, en la de Shakira, es el tipo, quiero eso, quiero esos efectos. Y yo decía, pero, ¿cuáles, Juanca? Pregúntele cuáles. Entonces eso fue, ya se iba complicando la cosa, ya no se íbamos, ya se iba tornando el ambiente un poco tenso, porque ya, sí, ya estábamos muy hostiles, yo ya como que... Un poco tenso, sí, con el ingeniero. Y ahí yo, Juan Carlos, dígale, o sea, si hubiese hablado inglés, hubiera sido penas el tema. Entonces, Juanca, como que yo le decía, como bruscamente a Juanca, y Juanca lo traducía más suavemente. Entonces el tipo, bueno, eso fue un caos ahí total con Juan Camilo, creo que está con Juan Camilo ahí también. Ha sido muy complicado. Al final del tema, el que recuerda, Juanca, que él le haya dicho, no, son 10 cues, y ya cuando terminamos de hacer las tres canciones, cada canción eran como 120 cues. Ya después que terminamos los 120 cues de cada canción, el tipo dijo, no, ahora quiero con Tycho. No, pero ¿por qué no nos dijo eso hace un par de horas? No, ahora quiero Tycho. No, usted ponga de la pista, ¿qué hace? No, yo es piso. Sí, el ingeniero estuvo... Estuvo bien hostil, además que no era como el veniero titular, sino que enviaron como el gaffer de ellos. de ellos, entonces el tipo venía con unas instrucciones muy claras, pero, o sea, a él se las hicieron saber muy claras, pero él llegó y no nos transmitía, o sea, no transmitía nada de lo que quería. Simplemente un video, play, quiero esto. ¿Qué quieres? Y al final del tiempo fueron tres canciones. eso fue un poquito complicado, y más que todo que... Tycho, todo, o sea, un tipo, tocó en Alemini Brutus aparte. Estaba complicando todo. Estos son los gringos. Sí, eso fue un poco complicado, pero igual la ventaja fue que teníamos varias consolas, y teníamos el visualizador con WisiWi, y además, pues que él llegó de día, como dos días antes, un día antes, entonces fue como un poco complejo, pero pues ahí con las diferentes consolas pudimos adelantar un poco. Además que toda la programación de este show se corrió casi en el visualizador, porque Tito tenía en la noche, en la noche tenía todo lo de alinear, alinear los proyectores y mapping, entonces a nosotros casi que no nos permitía, o sea, nosotros teníamos las luces ahí en stand-by, como que prendía, yo trabajaba en el día y la noche en el visualizador, y de pronto a las tres de la mañana, no, que Tito apagó los proyectores, entonces corra, saque consolas, prenda, haga posiciones, como que, corre, corre. Nosotros programábamos, John, programábamos cuando Tito se iba a fumar y a tomar tinto, entonces, programemos, vamos, corra. la prioridad, la prioridad del momento era el mapping, entonces, y bueno, y aparte que nosotros nunca llegamos con luz, nunca llegábamos con luces a la cancha, pero todo ese reflexión de la iluminación de las graderías, pues, le dañaba bastante el trabajo a Tito, entonces, casi que, casi que el 90% lo corrimos con Wisiwik, la programación y ya simplemente bajábamos a corregir posiciones y un par de tiempos y ya, entonces, cuando llega el señor de Shakira, el ingeniero de Shakira, pues, el tipo ve el visualizador y en algún momento me dice, no, pero es que esos, los, 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 los nitros, los estrógenos no se ven, los nitros no se ven, y yo, pues, es que esto es un visualizador, no vas a, o sea, si le, si le subimos todo el bin, pues, se va a morir el computador, quiero que entiendas un poco, porque, pues, hoy en día uno tiene que aprender a trabajar también en el, que si estoy viendo algo en el visualizador, en mi mente sé que va a estar mucho más poderoso o menos en, en vivo, pero no va a poder poner un atómico mini bruto en un visualizador para ver, para chequear lo que está bien, cuando en la realidad yo sé que va a ser cien veces más o, entonces, eso, eso fue uno de los retos también, o sea, este proyecto fue lleno de retos. Solo para aclarar para la gente que nos sigue también acá en, en Sudamérica, cuando dijiste que de repente Tito salía por un tinto, un tinto, obviamente es un café delicioso que se puede tomar en Colombia, pero un tinto aquí es un vino tinto, así que cuando él salió salió por un café, así que vamos a dejar bien a Tito, no, es que también a veces salía por vino, mentira, mentira, yo no tomo líquido, no, Tito no toma, Tito no toma, si no, si de noche, recuerdo que teníamos, teníamos una consola para el escenario, una para la cancha, otra en la oficina de los visualizadores, y eso era enganche, desenganche, conecte, no conecte, prenda, lo pasábamos toda la noche con esos equipos por un lado y por el otro, dándole prioridad obviamente a Tito. claro, entonces en algún momento se acuerda Fabio que sacábamos las consolas, y no, que el mapping, entonces corra otra vez pa' un ladito con las consolas, y la humedad, la humedad nos estaba, la humedad en algún momento nos estaba afectando las consolas, las consolas, sí, la, 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 la humedad estaba empezando a, entonces era, suba esta al cuarto que estaba refrigerado y bájela que está, eh, para que ya está refrigerada mucho tiempo, sí, exacto, para que se condensara todo, no podíamos tener tanto tiempo las consolas abajo en la cancha, porque la humedad se las llevaba, en una foto me tocó bajar una robot, que la, la robot era una consola, la consola del visualizador, y en algún momento las dos grandes, tocó subirlas a refrigerar, entonces nos tocó bajarla, pero era puro tema de humedad. Sí, el, el clima, el clima jugó muy en contra de, 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 de toda la parte electrónica de, de, de todo el mundo, porque todos, todos sufrimos, hasta en audio, en audio también tuvimos que proteger mucho las cosas, y todo pues con el fin de, 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 de lograr, y, y en un show monstruo como este, tener tú que, que respetar los espacios de video, de luces, de audio, no fue fácil, pero vuelvo y digo como dije en un principio, o sea, el grupo de trabajo estuvo muy bien conformado, y eso nos dio, yo pienso que eso fue lo más, lo más ganador, yo creo que ahí, Víctor se, se jugó una carta muy importante, con las personas que, que llevó a este show, y con las personas que realizó este show. no sé si hay alguna pregunta de la gente, si quieres, mencionar un poco los comentarios, que la gente ha, ha dejado en, en la página de, de, si voy a, acá, revisar un poco, las preguntas, eh, uno de los, de los comentarios fue de Carlos Galvis, que, que él dice que en cuanto a televisión, se vio un poco oscuro, la transmisión, ah, en sí, en ese sentido, pues, pues yo sé que, que la producción de televisión, es una cosa como, totalmente aparte, a, a nuestro trabajo, y, y pues que a la final, también, las personas de televisión, estuvieron como, corriendo, a último momento, eh, y no pudieron hacer bien, como el balance blanco, si, tener como, como un buen nivel, de brillos, frente, frente a eso, entonces de pronto, un poco la transmisión, en algunas cámaras, se, se veía como, como bastante oscuro, por eso. Sí, o sea, igual John, ahí como. Yo creo que ahí falló mucho, o, o hemos, o fue como el, como, como, como la, como la pequeña falla, que tuvimos nosotros, que fue, que la televisión llegó muy tarde, la televisión llega, y la televisión es, digamos que, en ese, las personas que estaban transmitiendo, son gente que transmiten partidos, de fútbol, eh, y, nunca, nunca interpretaron, lo que nosotros estábamos intentando hacer, de un show, en algún momento, recuerdo que, una hora antes del show, el gerente, mandó prender las luces del estadio, préndame las luces del estadio, que yo quiero ver, el estadio es blanco, o sea, como si estuviese transmitiendo, un partido de fútbol, y pues, tan loco, todo el mundo, tipo que, o sea, nunca, nunca entendió, qué era lo que, realmente íbamos a hacer, entonces, llegaron, finalmente, a última hora, nunca balancearon, o sea, llegaron a hacer un trabajo, del cual están acostumbrados, para hacer, cada ocho días, en el estadio, que es, partidos de fútbol, con iluminación, al 100%, ahora, yo creo que, eso fue uno de los detalles, cabe aclarar ahí, que, que el tema de transmisión, de televisión, no era, no hacía parte, de nuestro, de nuestro, por decirlo así, o sea, televisión, era parte, o sea, era la transmisión, de los juegos, era un tema, gobernación, alcaldía, no sé cómo, cómo lo estaban manejando, pero lo que hacía parte, desde performance, que era Víctor Ariza, Tito, John, línea estratégica, lo nuestro era, hacer que el show, se viera bonito, y hacer lo que logramos, hacer al final del día, lo que dice John, es muy cierto, la televisión falló, los tipos, están acostumbrados, a llegar a un partido, dos horas antes, tirar cámara, cable, y se fue, y los tipos desconocían, lo que estaba pasando, y obviamente, se perdieron, no sé, se perdieron cinco, seis días de trabajo, arduo, nocturno, cuando ya tuvimos, todo, donde ellos hubieran podido, trabajar, de la mano con nosotros, y el producto hubiera sido, al final, en la televisión, sabio, ellos estuvieron, estuvieron dos noches, de ensayos, porque, porque estaban empapados, del tema, ellos, dos días antes, estuvieron, aquí Víctor, y Fernando, les dijeron, bueno, si va a correr el show, en este momento, porque muchas veces, pasa que, en estos grandes, en esos grandes shows, el momento de la narrativa, aquí a la derecha, y el camarógrafo, está haciendo, una toma de público, entonces, todo esto, se les explicó, todo esto, fue un trabajo, también con ellos, pero, no sé, no sabría yo decir, si al final, fueron otros camarógrafos, yo, no, era mucho el contenido, que había, o sea, era un show corto, era un show de dos horas, creo, si no estoy mal, hora y media, dos horas, pero sucedía demasiado, en dos horas, o sea, nosotros teníamos mapping, teníamos la gente, que volaba, en los scaffold, teníamos la gente, que entraba y bailaba, claro, pero, pero todo estaba, en una línea de tiempo, total, pero ellos, para ellos, yo creo que los camarógrafos, exacto, o sea, era tanto el despliegue, yo creo que les faltó, fue como programación a ellos, de trabajo, un director, un director, porque yo veía que los camarógrafos, o sea, veían tanto, que no sabían qué ponchar, o sea, no es lo mismo en el fútbol, estar tú pidiendo la jugada, y la tribuna, la pelota, a tener que, por eso, por eso, yo digo que ellos, en algún momento, los que hicieron los ensayos, no fueron los mismos, que corrieron las cámaras, que eso suele pasar, en televisión, envías a unos, a cubrir un ensayo, y el día del show, ya llegas otro, y los otros que llegaron, no sabían, cómo corría el show, que eso es, eso era súper clave, y además, era súper clave, el director, haber balanceado las cámaras, todas igual, que ese trabajo, se hizo, en ensayos. una cosa, para quienes vienen, de la escuela, de la fotografía, o para camarógrafos, cuando generalmente, se trabaja, en un lugar, que es más fijo, como por ejemplo, en un estadio, cuando se llega, la luz artificial, y están las torres, de iluminación, es solamente, un blanco, que hay que ajustar, que trabaja solamente, con uno, y es algo, bastante sencillo, pero no es lo mismo, juntar el blanco, de una lámpara de descarga, con posiblemente, alguna lógica, que puede haber todavía, por ahí, con otras de LED, con otros, de repente, equipos de LED, que no llegan a tener, la temperatura de color, y cuando uno, hace un paneo, por sobre el escenario, uno va a transitar, por todos los blancos, que están ahí, entonces, es un poco, más complejo, de, obviamente, que ajustar solamente, cuando uno tiene, la luminaria, ya fija, eso podría ser, o en un estudio, de televisión, o de repente, como tú has dicho, en un partido de fútbol, que se juega, por la noche, entonces, eso es algo, que puede incluir, para la conversación previa, con los camarógrafos, que no se confíen, sí, sí, claro, yo creo que, eso fue una mala jugada, pero, pero, no te preocupes, mira, la forma, la única forma, en la que, podríamos culparte a ti, sería, si las luces prenden, se ven las luces, se ve el escenario, pero el artista, luego no se ve, ahí se podría mirar el iluminador, pero, si uno prende, la TV, y de repente ve, opacado, o ve con luces, un poco más bajas, como teñido, eso no es una cuestión, de las luces, yo me acuerdo, que en los ensayos, en los ensayos, el día anterior, televisión pedía, que le bajaran, las luces de la gradería, yo, ustedes están locos, no, bájale, bájale al 30, no, al 30, ahí está bien, cuando empezó el show, súbele, 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 yo, están aquí, no sé para dónde más subirles, una consulta, a los tres, y a ti también, Juan Camilo, si querés entrarte, en esta polémica y todo, vamos por un camino, en el cual, y aquí, línea estratégica, realmente, yo, es algo que, tengo muchísimo respeto, por todo lo que ha sido, la inversión, la inversión, y el estar pendiente, de las nuevas tecnologías, uno está, de repente, en una exhibición, a punto de presentar, un equipo, y yo tengo por teléfono, a Conrado, preguntándome acerca de eso, eso muestra preocupación, muestra la intención, de estar a la vanguardia, el llevar adelante, no solo la empresa, sino también, todos los shows, que pasen por ahí, y que lleguen a ese país, ¿hay algún problema, cultural, con, digamos, las personas, que luego, organizan, patrocinan, o, de repente, están encargados, o, algunas otras autoridades, que también forman parte, del equipo, que, todavía no, no están tan preparados, como para seguir algo así, están más bien, bueno, si hay luz, si tenemos las luces de aquí, para qué vamos a poner algo más, es, digamos, como que, la cultura, de cómo se venían haciendo las cosas antes, un punto en contra, eso no va, empujándonos, digamos, más que empujarnos, a seguir progresando, como que es, es más bien, un tirón, hacia atrás, ¿cómo se convive, con, con todo eso? empiezo, empiezo de repente, contigo, Tito, ahí, ¿cómo ves el trabajo, de repente, con, con aquellos que son externos, al, al equipo de, de ustedes, del armado, todas las personas que, digamos, participan, pero que no son parte del, del grupo de ustedes? Pues, por lo general, siempre ha sido una cosa, que, yo lo siento, desde la perspectiva, latinoamericana, sobre todo, y colombiana, eh, hemos, siempre, tenido, una, otra parte, de la integración, eh, tiene mucho que ver, con nuestra realidad económica, en latinoamerica, cuando tienes un proyecto así, que involucra gobierno, y ese tipo de cosas, muchas veces, los recursos, se demuran mucho, en aprobarse, eh, las cosas, entonces, muchas veces, los equipos de trabajo, se empiezan a, tener claros, a último momento. Gracias. 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 Me ha mejorado muchísimo, cada vez damos un paso más arriba, eh, por lo general, es mucho más fácil trabajar con equipos, donde ya tienes una confianza, y ya te conoces, lo que decía Fabio, en este show en particular, tuvimos la, la, la fortuna, de, aunque había partes del equipo, de trabajo, pues, en las cabezas, y todo, que era gente, trabajamos con Fernando Alvarez, con, con Miguel, el diseñador, y todo eso, pero ellos estuvieron con muchísimo tiempo, con mucho tiempo de anterioridad, tuvimos el tiempo de entender, cómo nos comunicábamos entre todos, con mucho tiempo de anterioridad, la empresa, pues, tener la línea estratégica, y tener un equipo como el equipo de Fabio, que, que es gente que ya tiene una experiencia gigante, que nos conocemos desde, de varios años de trabajo juntos, hizo que, integrar las cosas, y entender, no solo, no solo, la parte de, la disposición a, integrarnos, sino entender, cómo nos comunicamos, y qué quiere decir el otro, cuando habla de cierta manera, es algo que es una parte, también importante del proceso, entonces, si tienes un equipo, que llega a última hora, al principio, ni siquiera, te estás entendiendo, cómo te comunicas, ni siquiera es, que estemos en el mismo canal aún, sino, que cuando él dice esto, le entiendo otra cosa, y, y, y eso hace, toma un tiempo, acoplar esas cositas, entonces, eh, en esto, creo que, que, si hay una, es decir, cada vez vamos para arriba, y si se siente, que, que en cada proyecto, de este tipo de dimensiones, proyectos así grandes, cada vez, te encuentras con que, esa parte del proceso, está un poco más consciente, cada vez que avanzamos, en, en, en hacer producciones más complejas, yo creo que es eso, es tener la mentalidad apropiada, para enfrentarse, a, a los retos que vienen, y a, y a cuál va a ser la parte más difícil, de, de un proyecto, versus, versus cosas que tú ya sabes, que ya, ya están mecanizadas, y que están solucionadas, en, en la manera de, de trabajar, de, de todos los equipos, que se integran. John, ¿cómo lo ves tú? Hay una gravedad, a veces, con la que hay que lidiar, es decir, cuando uno va, intentar despegar, y llevar un proyecto, a, a un lugar donde antes no estuvo, hay ciertas fuerzas, ahí que a uno lo tiran, hacia abajo, a veces en el entorno, a veces por gente, eh, con la que hay que también trabajar, o sea, que forman parte, del producto final, que todavía no, no comprenden, más o menos, la, la idea, eh, ¿has visto que esto, haya cambiado también, en los últimos años, así como dice Tito, eh, o es algo que todavía le, le falta un poco de tiempo, para, para madurar? Yo creo que sí, hemos ganado bastante, hemos ganado bastante de reno, aquí en Colombia, eh, hay gente muy profesional, hay compañías, muy grandes, hay compañías muy profesionales, tenemos equipos de, de, de última tecnología, eh, se ha ganado bastante, poder trabajar, de poder establecer comunicaciones, como lo decía Tito, eh, de dejar un poco atrás los egos, eh, de que yo hago, y soy más que, que el, que el otro, y viceversa, creo que sí hemos ganado eso, faltan, hay, hay, faltan cosas, de pronto como, poder empalmar más la televisión, también como dice Tito, que es un campo que ha sido un poco ajeno a, a lo que es, eh, nuestro trabajo, entonces es como involucrarnos un poco más, pero sí hemos ganado mucho terreno, eh, hay productoras grandes como, eh, Víctor Ariza, Sony, que, empresas grandes como Línea, eh, se ha avanzado demasiado, se ha avanzado demasiado, hay muy grandes profesionales, eh, hay técnicos en Colombia, muy profesionales, muy capaces, tenemos a Andrés Campos, a Steven con M.A., tenemos colombianos girando con Maluma, con Balvin, como lo es Tosta y David, eh, Sebastián con Greicy, y entonces el talento colombiano también ha crecido un poco y se ha demostrado que existimos y que aquí ahí podemos hacer desde shows pequeños a shows muy grandes. Fabio, ¿qué opinas tú? A mí realmente lo que, que ha sido complicado, sí, sí ha sido complicado, pero yo pienso que la nueva generación es lo que ha logrado que Colombia avance demasiado, la nueva generación de, 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 de Titos, de John, de Tosta, de un sinnúmero de gente, de compañías como Línea, como muchas más que hay en el país, han hecho que, que eso se haya minimizado ese, ese problema, Guillermo, ese problema de, 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 de no poder llegar a hacer cosas grandes, esas limitaciones están solamente en la cabeza de cada quien, las, las cosas grandes se pueden hacer y se pueden hacer bien hechas, yo creo que este show de Barranquilla lo demostró, el profesionalismo, la preproducción, son cosas que, 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 que nos ayudaron muchísimo a lograr esto, que hay, que hay inconvenientes o hay gente, como decía John ahora, el tema de Egos, que se quiere llevar como el nombre, yo lo hice, yo fui capaz, gracias a mí, esas son las personas que hacen que, que no logremos avanzar más de lo que ya se ha logrado aquí en Colombia, ese es el, ese es el, ese es el real problema que tenemos en este momento, pero si todo mundo tira para el frente, como lo dice Guillermo y, y de verdad, cuando arrancó esta transmisión, me siento muy orgulloso de escuchar a una persona como Guillermo, trabajando con una empresa como Roby, una, una persona que, que está en, en Uruguay, una persona que está fuera de Colombia, y nos mira con un respeto y nos mira con un cariño y habla lo que habla de Colombia y de las compañías y lo que es el gremio hoy en día en Colombia, una persona que viaja por todos los países de Sudamérica y gran parte de Europa, Estados Unidos, y que venga y diga, Colombia ha crecido, me atrevo a decir que es de los más grandes, muchachos, esto, esto quiere decir que el trabajo que venimos haciendo la nueva generación, aunque ya nos veamos con cara de viejos, yo me considero todavía de la nueva generación, es, es, es eso, es lo que, la nueva ola, aunque John tiene cara como de 50 años ya, la nueva ola, pero el vallenato, la nueva ola, pero el vallenato, esta, esta, esta nueva generación, esta nueva generación con nuevas ganas, con nuevas ideas, que no se conforman con lo que, con lo poco, no se conforman con lo fácil, sino que buscan hacer cosas locas, cosas que, 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 que vemos en otros países, que vemos en otros shows, a mí eso, eso me llena de, de, de mucho orgullo, y pienso que, que los que no quieren avanzar, los que quieren frenar el tema, son más pocos que los que queremos hacer las cosas bien, con el tema de empresarios, ya hoy en día, las bandas saben lo que hay en cada país, las bandas llegan a Colombia, con un inventario claro, de lo que tienen las compañías, con un inventario claro, de los ingenieros, y las personas que dan un soporte en el país, entonces, ya hoy en día, los empresarios, no pueden como negarle tanto a las bandas, a menos de que el show vaya mal, y le digan a la banda, oye, mira, dame una mano, ayúdame, un tema de, de reducir un poco el raíz, porque no, el presupuesto no nos está dando, pero eso ya es un tema, estrictamente puntual de cada show, pero en cuanto a esto, es un tema de que la nueva generación, le ha dado una vida diferente a esto, y es, me enfoqué mucho en ese tema, de la nueva generación, es por eso, hay empresas realmente nuevas, la parte de los egos, o sea, crees que es a veces un problema, cuando hay un show muy grande, o sea, entra el tema de los egos a jugar a veces, Sí, sí, sí juega mucho, y lo dije hace un rato, esta producción estuvo llena de gente, que nunca buscó, nunca buscó un, un reconocimiento personal, aquí yo no buscaba ser el mejor, Tito, nosotros como compañía, Víctor, como cabeza de todo, no, aquí fue, aquí fue una sumatoria de todo, para que al final, el producto fuera bonito, y creo que nos quedamos debiendo, y esto podría ser la, la reunión posterior, al show, porque nunca lo hicimos, para, para, para darnos las gracias, y para decir, que, que, que gran trabajo el que se hizo, o sea, como que todos estábamos enfocados, en terminar, y seguíamos con nuevos proyectos, que nunca nos reunimos, como a darnos las gracias, y decir, hombre, qué buen trabajo, qué locura lo que se inventó, Tito y lo logró, qué locura lo que se inventó, Johnny, lo logramos, todo lo que creó, Víctor Ariza, que al final del día, salió perfecto, y como dicen en Barranquilla, el que lo vive, es el que lo goza, y el que fue al estadio, y el que vio la transmisión, pudo darse cuenta, de un proyecto inigualable, la verdad, cantan estos dichos de Barranquilla, sí, 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 y lo que decía John ahora, el tema de la transmisión, no es complicado, pienso que, que la gente que, que está en ese punto, debería involucrarse más, con el tema del espectáculo en vivo, no es complicado hacer transmisiones en vivo, es ajustar par cosas, hablar con un iluminador, encargado del show, y regálame tres, cuatro luces, que necesito para hacer esto, ayúdame con los seguidores, y tú logras cosas lindísimas, en una transmisión en vivo, pues no te de acuerdo, pero cuando los de cámara, se creen, del, de, de, de la estratosfera, que no, no pertenecen a este mundo, y creen que el iluminador, es un, man pintado ahí, en una consola, es donde se empieza a perder, ese tipo de cosas, pero ahí se viene un tema, que, que es lo que hablábamos ahorita, preproducción, cuando, cuando tú te sientas, cuando tú logras engranar a todo el mundo, tú logras hacer cosas muy buenas, y eso es lo que se está logrando hoy en día en Colombia, y pienso que, que Colombia en este momento tiene un nivel, un nivel bonito, es un nivel admirable, y, y que nos falta, obvio, nos falta muchísimo, pero, pero también creo que, que todos los días aprendemos, y aprendemos más. Ahora, eso que nombrabas, es muy importante el trabajo en equipo, y por supuesto, dejar los ceos, hay una, una anécdota muy famosa, esta fue en el año 1985, y tiene que ver también con nuestra industria, fue cuando se grabó, el tema de USA for Africa, al cual, le dijeron a Michael Jackson, de escribir la canción, y Quincy Jones, fue la persona que tuvo que encargarse, de producirla, él junto a 25 artistas, de los más importantes del mundo, en ese momento estaba, Cindy Lowe, porque yo recuerdo, Paul, Simon, a Kenny Rogers, a Tina Turner, Bill y Joel, y unos cuantos más, ahora el tema era, cómo hacer para juntar a todos esos nenes, y que nada pase, bueno, Quincy Jones tuvo la idea, de poner un cartel a la entrada, que dice, pasen y dejen su ego afuera, a veces cuando se hacen este tipo de shows, no está mal traer esa misma anécdota de Quincy Jones, e implementarla, Juan Camilo, yo no sé si querés agregar algo más de esto, pero también me interesa lo que tú puedes decir, pues la verdad, yo siento que hay como una generalidad en Latinoamérica, yo pude trabajar en una empresa de renta durante muchos años, y me di cuenta que, o sea, me tocó trabajar con muchas personas, y generalmente, tuve como una relación con el tema de los egos, bastante como clara, porque yo atendía a muchos artistas, y como una empresa de renta, pues uno atiende, pues un montón de productores, ingenieros, artistas, y a mí se me hace que la generalidad, o el 100% de los casos, es que cuando alguien venía con un ego súper arriba, su trabajo no era muy bueno, y uno no podía aprender mucho de él, o sea, como que uno veía que, o sea, que se estaba, o sea, que su ego opacaba su trabajo, y que a la final el trabajo era muy mediocre, y el 100% de las veces, cuando yo veía a ingenieros, productores, que venían con muy buena onda, que venían con muy buena actitud, y humildes, uno les entregaba al equipo, les entregaba las consolas, lo que fuera, y el trabajo era impresionante, el trabajo era así como increíble, entonces, yo siento que, que la generalidad, en lo personal, pienso eso, y pues que en la industria, igual hay un montón de egos, como también no los hay, y, y también veo eso, o sea, veo reflejado que las personas, en donde tienen menos egos, en donde son más fáciles de tratar, en que son más sencillos, de colaborar, y, y su trabajo lo ve reflejado, en su trabajo uno ve que, son personas que son muy buenas, que les gusta hacer lo que hacen, y que, sacan los problemas adelante, entonces, son profesionales como muy integrales, yo creería que, que ya como por ese lado, pues, me iría yo, en estos, en esos temas. Muy bien, yo creo que estamos prácticamente, en una hora de cierre, si, Fabio, perdona. Yo, yo, yo te iba a contar una, una anécdota que nos sucedió, en un show con, con Aerosmith, recuerdo que, que hubo un problema, con las estructuras, nosotros íbamos como compañía de renta, de toda la iluminación, y, nos entregaron el techo, montado, ya, posado, listo para, para, la noche anterior, de show, era un show en, en, fuera de Colombia, y era como un festival, pero el headliner era Aerosmith, entonces, esa noche nos tocó, obviamente, pues, pasar de largo, montando, la famosa, araña prácticamente, que tiene Aerosmith, que son unos, unos puentes hacia abajo, otros hacia arriba, y, bueno, eran, un reguero de luces, recuerdo que, nosotros ese día, logramos entregar, sin dormir, logramos entregar, como a la una de la tarde, día del festival, y llegó Will Cosmo, y, y empezó a programar sus luces, y estaban los demás iluminadores, de las demás bandas, ahí como, como diciéndole al productor del show, hey, necesito mi consola para programar, pero Will Cosmo, ¿quién le dice al tipo, quítate de la consola? El tipo programaba, y programaba, y programaba, y programaba, y los demás ingenieros, decirle a un monstruo de estos, quítate, que es mi turno, pues, nadie lo hacía, y cuando terminó, cuando terminó el show, cuando terminó de, de, de programar Will, era la apertura de puerta, seis de la tarde, y el tipo terminó de programar, él empezó a programar, de una a seis de la tarde, y obviamente, pues nosotros corriendo, yo le iba entregando por partes, mira, tengo los módulos, mira, tengo las varas, mira, tengo los puentes listos, ya tengo los totes, ya tengo eso, y le iba entregando, y con el tipo, muy tranquilo, un monstruo de estos, muy tranquilo, me decía, ok, dale, ok, dale, ok, dale, cuando terminó, llamó a los otros iluminadores, y les dijo, oye, mira, aquí está mi show programado, no me utilicen este puente, que son unas luces que van en bandera, no me lo utilicen, porque ese es el show central de Aerosmith, pero como sé que ustedes no han podido programar, ahí queda mi mesa, está programado, utilicen todo lo que yo ya programé, para que hagan el show de ustedes, Will Cosmo, recuerdo que terminó el show, y yo estaba en la parte de atrás, y me llama, y me llama Tony Parody, y me dice, ven, quiero hablar contigo, y yo, ¿qué pasó? Y me llevó atrás, y estaba Will Cosmo parado atrás, y me dice, Tony, es que este quiere tomar una foto contigo, y yo, no, me diga eso, el monstruo que me pidió una foto, y me dio las gracias por el trabajo, me dijo, sé que empezaste con seis chicos la noche anterior a montar, y este show que acaba de salir fue gracias a ustedes, quiero que llames a los chicos y nos tomemos una foto, y se tomó una foto conmigo, y una foto con los muchachos en agradecimiento por el trabajo que habíamos realizado, entonces, una oportunidad de la visa, no solo eso, el look de Cosmo ya es de una estrella de rock, cuando uno está al lado de él, parece que fuera el cantante, su gorra, su camisa hawaiana, o sea, uno se siente, y el tipo, cuando se fue me dice Tony Parody, que es otro gran maestro de la industria, me dice, eso que acaba de hacer el tipo, poca gente lo hace, pero solamente lo hace la gente, en la cual no existe el ego, por eso me acordé de las palabras ahorita de Juan Camilo. Sí, eso yo creo que lo vemos, bueno, normalmente nos demoramos una hora en estos streamings, y pues hoy nos demoramos una hora y casi ya 40 minutos, pero igual, yo creo que ese streaming valía la pena, pues por todas las experiencias, y pues por todas las cosas que ustedes tienen como para aportar a la industria, pero antes de terminar, igual yo quería agradecerles mucho como por su tiempo, por haber apartado ahí como un poquito de su agenda, para estar con nosotros, y para a través de este webinar, de pronto compartir un poco de su conocimiento, con la gente de la industria, con las personas que nos están viendo, y pues nada, agradecerles mucho por siempre estar ahí, y por siempre la buena actitud, como de enseñar y de aportar cosas a los demás. Gracias Juan Camilo, por la invitación a Guillermo, estuvo entretenido. Claro que sí, pronto lo, esperemos que dentro de poco, ya podamos vernos, y no estar solamente en cuadritos, riéndonos y compartiendo anécdotas, esperemos que sea con algún, con algún tinto, porque ahora sabemos que Tito no le gusta beber. Sí, bueno pues igual, muchas gracias a Tito, que nos acompañó ahí desde Colorado, y espero que igual puedas estar acá en Colombia pronto, y se pueda resolver como todo este lío un poco más rápido, y también gracias a Fabio, que está ahí como desde Medellín, y por la buena energía y la buena vibra, y a John, y a Guillermo, a todos, muchas gracias. Gracias. Saludos a todos, gracias. Bye bye. Gracias señores. Chao a todos, gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video